¿Qué es parche esto acá huevo? No, siempre, uno nunca encuentra que hacer en una finca Cierto, eso no hay nada para hacer Ya ni televisión, ni wifi, nada de celular, ni señal hay No, pa Pues que están haciendo ahí sentados Mire la lista tan grande que dejó su tío Hay que ordenar la vaca, hay que echarle agua a las matas Traer la leña y rajarla y echarle bobón Esto está muy duro, este trabajo aquí Yo me puse huevón Así le he cuidado a la casa y ya pues que problema para rajar esto Mira no soy capaz Ese y el caballo caemos por la leña Esto no lo parte nadie Yo mejor me voy de aquí Yo no me hago medas patas No, eso no hace nada No, 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 no Hágale, hágale, hágale Hágale, hágale Esto me está toñando, esto me está toñando Véanlo, vénelo Come Pero vea lo bueno que está quedando esto Hacer un sancocho Voy a ir por el pollo Yo no, pollo, no que yo ya corto la carne Yo me traje ese puto pollo vivo Venga a ver, ayúdeme a hacer las papas Con cascara que si es que es bueno Por no peladas, perezoso No, no, tenemos la vitamina Y a dónde están los otros dos muchachos Se largaron que es que ordeñan la vaca No sé ordeñar eso, yo no voy a ordeñar esa vaca Hágale, hágale Hágale, hágale Hágale, lávelo Y eso está pasado a mierda Ay, mamá, mamá, mamá No, Bárbara Para que lo coje Hágale, lávelo Hágale, lávelo